Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen Y no importa que pasen y pasen Los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria De Dios La gloria De Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria De la gloria Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria De Dios Quinceañera A las puertas De la iglesia Rodeada De damitas Te encuentras Quinceañera Estirás Todas De lujo Como unas florecitas En primavera Quinceañera Brinde tu homenaje Al gran Dios supremo Que en el altar te espera Quinceañera Quinceañera Serás feliz Con todas las bendiciones Que el Señor tiene para ti En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos Nuestros pecados Yo confieso A Dios Todo poderoso Y a los seres hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y emisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que encerceran por mi A de Dios Nuestro Señor Dios todo poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Oremos Dios Padre de misericordia Cuyo Unigénito Clamado en la cruz Proclamó Como madre nuestra A su propia madre María Santísima Concédenos Por su cooperación Amorosa Que tu iglesia Siendo cada día Más fecunda Se alegre Por la santidad De sus hijos Y atraiga A su seno A todas las familias De los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Que es Dios Por los siglos De los siglos Amorosa 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 Primera lectura. Vio una escalera por la que subían y bajaban los ángeles de Dios, y vio a Dios que lo alababa. En aquel tiempo, Jacobo salió de Bersebé y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham. Y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en la que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra. Y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré, ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacobo despertó de su sueño, dijo, Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado, Qué terrible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacobo se levantó de madrugada y tomando la piedra que había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacobo hizo una promesa diciendo, Si Dios está conmigo, si me cuida en mi viaje, qué estoy haciendo, si me da pan para llevar y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he colocado como memorial, será casa de Dios y de todo lo que el Señor me dé. Le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder. Escucharé las palabras del Señor. Todos. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Todos. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Una lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía lujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, Con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y esta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. ¿Por qué estás aquí? I've asked myself that question a couple times. Para ver una quinceñera, está bien. Pero, ¿por qué estás aquí? Los membrillos son más comunes ahora que nunca, pero muchas personas ni siquiera se molestan con la parte de la iglesia. Después de todo, se trata del baile, de la fiesta. Entonces, ¿por qué estás aquí? Le pregunté a una chica antes de su quince una vez y ella dijo, para traer a Dios a ella. Ella ha estado en fiestas de quince al lado de la iglesia, probablemente la mayoría de nosotros, pero dijo que era importante para ella tenerlo en la iglesia porque quiere traer a Dios a eso. Eso es algo valiente para una chica de quince años hoy. Es valiente decir, creo, cuando la mayoría de las personas a tu alrededor dicen, eso es una locura o superstición o solo para personas mayores. Se necesitan agallas para ir a la iglesia y escuchar. Yo les aseguro, cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Y no salir corriendo. Pero creo que estás haciendo algo diferente. Creo que sabes que lo que el mundo y tu escuela, incluso tus amigos más cercanos, pueden decirte no siempre es correcto. Creo que has llegado a reconocer, incluso a tus quince años, que la vida es desordenada y que si Dios pertenece a algún lugar, es en medio del desorden. Solo piensa en lo que estamos haciendo hoy. Estamos celebrando tu quinceañera. ¿Qué es una quinceañera? Bueno, es un decimoquinto cumpleaños. Está bien, pero tuviste un decimocuarto y tendrás un decimosexto y no vamos a hacer esto de nuevo. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque lo decimos nosotros y porque, históricamente, esto marcó una transición de la niñez a la femenilidad. Está bien, bien, y ciertamente eres más mujer ahora que nunca antes. Pero odio decírtelo. Todavía no eras realmente una mujer. Quiero decir, ni siquiera puedes obtener una licencia de conducir, no puedes votar en la mayoría de los lugares. No se puede celebrar un contrato. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en esta iglesia? No hay un momento mágico en el que te conviertes en mujer o en un hombre. No hay un solo instante en el que dejes de ser un niño y te conviertas en un adulto para siempre. Ayer, en el patio de recreo, estaba pateando la pelota con algunos de los niños y no como un adulto tratando de enseñar habilidades, sino como un niño divirtiéndose. Y por unos momentos, volví a ser un niño, aunque tengo casi treinta años. Y hubo momentos de niño. ¿Cómo sé que tuviste momentos de niño en los que tenías que ser muy adulto? Y todavía los tendrás también. El punto es no si puedes asegurarte de tener más de uno que de otro, sino que sigues haciendo lo que estás haciendo hoy. Sigues invitando a Dios a participar. Probablemente nadie en la historia logró esto mejor que la Santísima Virgen. La Santísima Virgen. Ella invitó a Dios incluso al desorden de su cuerpo al tener un hijo. Y fue complicado. Sobre todo porque el niño no tenía padre. Pero ella no renunció. No importa lo difícil que se puso. Incluso mientras lo veía crecer, a veces se preguntaba qué estaba haciendo y podía ver las fuerzas presionando contra el listas para atacar. Ella no se fue. Ella no le dijo a Dios, no creo. Ella no perdió la fe. Incluso cuando yacía muerto. Asunado en sus brazos como el niño que alguna vez fue, ella se mantuvo fiel. Así que no te centres hoy solo en la pureza o la inocencia de María. Mira en lugar de su dureza, en su determinación, en su perseverancia. Haz de esas las virtudes que te esfuerzas por emular el patrón que quieres seguir. Ofrezca su voluntad y su intelecto, su cabeza y su corazón, y deje que Dios haga algo con ellos que ahora no puede imaginar, no importa cuán complicado se ponga. So now, Samantha, if you would please come up and give your profession. Gracias. 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 Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida al crearme a tu imagen y semejanza y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesús Cristo, a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanas y hermanos a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, Madre, Madre de Jesús y Madre nuestra. Tú estás muy cerca de él y eres mi modelo de fe. Concédenme continuamente a aprenda de ti a lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándome a mi corazón y amando a los demás para que, al caminar con Jesús en esta vida, merezca alabarme junto a ti para siempre en el cielo. Amén. 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 Que este compromiso que hoy has hecho Dios, lo lleve a su feliz término. Dios, amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre. Te damos gracias por Samantha, que celebra hoy sus quince años. Bendísela con tu amor y amistad, para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Please stand. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, Padre de misericordia, y oremos por todos los hombres. Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestros obispos y todos los que han dedicado su vida, al servicio del pueblo de Dios, para que sigan fielmente su vocación, roguemos al Señor. Todos, lo rogamos, Señor. Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus deberes, con justicia y con pasión, para el bien de todos, roguemos al Señor. Señor. Por Samantha, que celebra hoy sus quince años, hoy para que siga el camino de Jesús con alegría y generosidad, roguemos al Señor. Por los padres, los abuelitos y padrinos de Samantha, para que continúen gozando del fruto de su amor, en sus hijos, roguemos al Señor. Por los jóvenes, particularmente por los compañeros de fe, de Samantha, para que tengan la confianza necesaria de vivir, según sus principios cristianos, roguemos al Señor. Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor de Dios por ellos, a través de los que alivian sus necesidades, roguemos al Señor. Por todos los parientes difuntos, para que gocen de la visión de Dios en el cielo, roguemos al Señor. Por todas nuestras intenciones personales, que están en lo íntimo de nuestro corazón, y por todos aquellos por quienes debemos orar, para que reciban la gracia que necesita, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adquiriendose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy. Mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cáliz van, van mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi siga. A tu altar de amor, mi corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo, porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo, Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, y en luz están los cielos y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. ¡Santo, Señor, Dios del Universo! ¡Santo, Dios del Universo! ¡Santo, Dios del Universo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De lo mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo William, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Please stand. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de aquí. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la faltación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, te empiegas. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno, y soy el tres en casa, pero la palabra tuya nos será para servir. absoluto. Monstro de Dios, que quitas el pecado del pecado del mundo. sayings, Gracias. 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 Quiero decir que sí. Quiero negarme a mí como tú, María, como tú. Un día como tú, María, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí. Quiero seguirle a él como tú, María, como tú. Un día como tú, María, quiero seguirle a él. Quiero seguirle a él. Quiero seguirle a él. Quiero seguirle a él. Quiero seguirle a él como tú, María, como tú. Un día como tú, María, quiero entregarme a él. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santa Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores. Es ahora y en la hora de nuestra muerte. Por favor, oremos. Oremos. Amén. 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 Con su festejo que huele a surco y a tradición Remedo a la paena más su tirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuánto es su animación Yo quiero montarme en coro pa' que me mire mi amor Upa, yo, pa' yo, pa' yo, pa' yo Yo quiero montarme en coro pa' que me mire mi amor Yo, comenzó la charreada, la gente aplaude con emoción You, toro muy bien rodado, muy bien coleado, perdonado Yo, precolaron un toro pa' que lo monte Don Filemón Remedo a sus asadores, ponen la reta con gran frivor Bonito es el jaripeo y cuánto es su animación Yo quiero montarme en coro pa' que me mire mi amor Upa, yo, pa' yo, pa' yo, pa' yo Yo quiero montarme en coro pa' que me mire mi amor Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada Despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre Y la razón y el llanto de tu madre Y cuando apagues quince velas encendidas Comprenderás que aún te quieren, niña Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Con la gente te hará feliz ¡Délele bonita a esa pantalla! 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 ¡Déle 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 bonita a esa pantalla! ¡Sópatela! 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 Música 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 Mucha felicidad de San Marta, de parte de tus amigos, no es la sensación Quisiera ser el solecito para entrar y por tu ventana Y darte los buenos días a cosadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Con casuines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tus 15 años, te venimos a cantar Muchas felicidades, que te la sigas pasando bonito Bendiciones hoy y siempre Vamos a dar inicio recibiendo con un fuerte aplauso a familia A San Marta Garnegos Nuestra quinceañera y ahora que viene a acompañar Y a sus dos grandes Los hermanos Marvin y Justin También nos acompañan Margarita y bien, padres de la quinceañera Y nos podemos hablar También nos debería ir con su nombre cuando entregas Más adelante con un fuerte aplauso por favor Y hacia ahora Más adelante con un fuerte aplauso Los debo en el que pasó Los debo en el puente del contra El saludo a mi vida El cruzo, el cruzo En mi desacatecado Amante del cruzo Revoliendo los retos En el pan Ahí va a venir y nos acompaña A un lado de la familia Negros y al otro lado de los patrines amados Muy bien Vamos a presentar La corte de amor Que nos acompaña y que van a hacer Para bailar con Samantha Que no está aquí se llena Y vamos a dar inicio con el primero De nuestros charlos Vamos a llamar A Ismael Cuál es el aplauso Vamos a presentar Para Ismael Ramos Vamos a presentar Y que es la una Y que le ha encantado Por hacer un bravo Las esgrillas Y es la una Y que es la una Y que es la otra Vamos a continuar Vamos a continuar Por un miedo Varios Varios Venidos Varios ¿Varios? Vamos a presentar Están muy bonito También va a presentar A él Abel Molina Guarda el aplauso también para este chavo También con mi manos Con Alon Seguera Guarda el aplauso por Alon También tenemos a Lade Lade García hace presencia esta tarde Guarda el aplauso por Alon Anthony Anthony González también hace presencia esta tarde En dicha la mamá También por ahí tenemos la presencia de Zahid Contreras Guarda el aplauso para Zahid No podemos dejar atrás también aquí de Alejandro Alejandro Hernández También vamos a dar un fuerte aplauso por favor Tenemos a Diego Vamos a llamar a Diego Ayala Guarda el aplauso también para él Otro del aplauso en esta tarde Félix Félix Castro Guarda el aplauso Y por último nos acompaña Eta Eta Estrada Más al serio con un fuerte aplauso por favor familia He aquí He aquí La presencia De los padres De los que te enseñan De los padrinos de honor Y de su fuerte De honor Si me acompaña cuando canto mi canción Les voy a pedir que te den Un peligroso aplauso a nuestra familia Y a nuestros hermosos caballeros Y nos acompaña en la alma Que te lo ponga en la semana Y ellos les matan Católicos o despierto de esta manera Un saludo a Michalos Gracias Vamos a continuar con el programa Cuando llamen los padrinos Se ponen de pie Para que Michalos los ubiquen Y puedan ir con ustedes por favor Así es que Voy a comenzar con los padrinos de corona Con nuestra audición Consuelo Y Juan Contreras A ver ¿Dónde están? ¿Ahora están allá atrás? Michalos La primera pareja ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si te hablo de amor Y me pides por favor Por el primer tema Y que cambien la letra Y te ayudo por favor La carnaína Sostenía la corona El primer tema ¿Por el primer tema? de primaveras, uno de los famosos no solo en el ángel. Sólo en el fondo y yo, de primaveras, es todo el sueño en el malo de sangre, con tu gole no vuelve a ganar ti. Sí, ahora sí. Amos por, con su, y con su, los demás padrinos, por favor, envíen de allá en la entradita. Se van a seguir a ellos, con Guillermo y María Contreras, a la entradita, a la entradita del pasillo. Gracias. Fuerte el aplauso para doña Consuelo, que es la madrina de Corona, y a su esposo Juan Contreras. Allá en la entradita, por allá también vamos a requerir que se proponen, Teresa, y Milano Contreras, Rocío y Gerardo Contreras, Serena y Adrián, Diana Astúrica y Jessica Terraza también. Hola, mis hermanos, les estamos dando los balazos. ¿Quién es el primero que está a echar balazos ahí? Intensidad. Intensidad. Si te molesta, si te molesta ¡Esto es uno! Y desde mí a mí me haces serprisa Puedes te hablar de tu venta, puedes Detendrán la sorpresa con ti, tu beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Y ser primaveras tienes que unir Y ser no las nuevas que te al дал Y ser primaveras, ser no las nuevas Y una vida entera por vivir Y ser primaveras tienes que unir Dicen flores nuevas que te harán feliz Dicen primaveras, dicen flores nuevas Una vida entera por vivir Tengo ganas con tu mejor caminar Vivirás con toda tu familia Y cuando doyes tu cabeza en tu almohada Desperjarás y recoger mañana Entenderás los celos de tu padre Tirarás por el llanto de tu madre Y cuando doyes inseguras te sentirás Comprenderás que a dónde viene niña Dicen primaveras tienes que cumplir Dicen flores nuevas que te harán feliz Dicen primaveras, dicen flores nuevas Una vida entera por vivir Dicen primaveras, dicen flores nuevas Dicen flores nuevas que te harán feliz 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 ¡Condréas! ¡Base el aplauso, por favor, para los compañeros! ¡Base el aplauso, por favor, para los compañeros! ¡Base el aplauso, por favor! ¡Base el aplauso para ellos! ¡Base el aplauso para ellos! Vamos a continuar con los siguientes patreinos que son... Teresa y lado Contreras. Teresa y claro Contreras. y me dices que es eterno es dolor que me ha dado a la persona en mi boca que bueno, familia vamos a recibirlo con un fuerte y cálido aplauso un aplauso bien fuerte recibida a estos madrinos yo no haber papas si te compensas si te compensas Solo falta un millón de primaveras los brazos no solo vueltad card up Solo falta un millón de primaveras e tu deseo que el cuerpo no esgrí ¡Gracias por ver el video! 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 al centro de la pista para bailar con su hija fuerte aplauso para María este es su primer paz padre e hija abrazadas en una unión que nos comunica amor yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero a partir de adorarte yo te pido y te respeto en mi corazón yo tengo y a Dios gracias voy por eso y se me hace en tus pasos porque tú eres mi mujer y yo toma mi mano con fuerza no me sueltes que no puedo caminamos siempre juntos que a donde a Dios me llevo si la vida nos separo yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi corazón que se escuche fuerte ese aplauso como tú también y Samantha Sandoval bailando a veces su primer paz Ahora viene aquí conmigo que mientras te entiendes cerca de mí Quiero abrirte en los brazos como cuando eras eterno Gracias papá porque no me voy a olvidarme y no te queres Nunca dejes de arrullarme de lamentos de sus vueltas Y aunque mujer me convierta quiero ser tu vida siempre Con mi mano con fuerza no te sueltes pero ruedas Caminamos siempre juntos y a donde nadie me debe Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo En el amor toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo juro Caminamos siempre juntos y a donde nadie me debe Si la vida no se parará yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Fortes aplausos Él es Samantha Samantha Landeros Quien acaba de bailar el primer bals con su papá Y bueno seguimos con las sorpresas Esta noche está llena de sorpresas así es que Voy a llamar a Doña Angélica Mamá de Samantha Doña Angélica Landeros que pase por favor a bailar este bals con su hija Vamos a verles un fuerte aplauso que bonito Un abrazo lleno de ternura Un abrazo lleno de amor Un baile que no olvidarán jamás en esta vida Y me he perdido un poquito dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernas y trasláquiles Matea por la oportunidad De mi viento y maduro Soñando pues tanón De mi viento Y con los ojos tu huevos Debería cantar tu espaz En la cima del mundo Dios me espera Y la vida más ciega cerca De tu mirada Y el libre de tu voz Puerta de miedo Y el libre de tu voz Pero cada cielo me traje Llega vuelo Mucho más que hoy Que se escuchen cuantos los aplausos Ella es Samantha Landeros Doña Angélica Compricción Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De Tu trato Cuando se encontró, restaba sin parar, días al calendario Solo tuve podido apurar, el mono del escenario El mundo es como es, y no puedo cambiárselo Pero siempre te seguiré, para darte un llamado Yo te despegaba, imaginando a cegas del pa'o De tu mirada, sentirte en tu voz Hoy que te tengo, vivo en celos de perder Y el grande, llega lejos, mucho más que hoy Yo les esperaba, me les despegaba, me les despegaba, me les despegaba Fuertísimo ese abrazo Y fuertísimo ese aplauso también Tómanos familia Qué gusto madre nos han regalado Madre e hija Vamos a darle un aplauso a Samantha por favor Salí a ser De un templo un día Chorona cuando al pasar Yo te vi Sorrías de un templo un día Chorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso virgen Llegaba el olor Que la virgen Te creí Hermoso virgen Llegaba el chaval Que la virgen Te creí Ay, de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Oye de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Con el aplauso A la corte de honor Y a Samantha Y esto dice así Que los luchan esos chiquitos ¡Aten aplausos a esos ritos Licharros mexicanos! ¡Aten aplausos a esos chiquitos! Negrita de mis pesares Ojo del papel volando Negrita de mis pesares Ojo del papel volando Por algo de mis pesares Pero no te digas Cuanto así de mi triste a mí Corazón y comprenanlo ¡Gracias! 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 Diana Zúmiga, Oscar Celaya, Magdalena y Hugo Contreras, Raquel Medina y Esposo. Vayan a hacer un círculo al centro de la pista, por favor, grande, grande, grande. Isabelio de Né Contreras, María y Guillermo Contreras, José Hernán Contreras, Manuel de Jesús Contreras, Daniel Guedas, Goretti y Edgar Hernández, Teresa y Clara Contreras, Rosalena y José, Ismael Galán, Berga Pérez y Arturo Galán, Consuelo y Bruno Contreras, Teresa y Leonardo Ganderos, Noemí e Iván Leal, Selene y Adrián Ganderos, Rocío y Gerardo Contreras, Manuela de Juan, Manuel Ayala, Victoria y Alfredo Villegas, Efraín y Freddy Muñiz, Crisela y Jorge Contreras, Oralia y Pedro Lanero, Silvia y Servando Contreras, Fátima Hernández, Sandra y Jorge Millán, Stephanie González y Esposo, Yosemite González y Esposo, Jessica Terrazas y Esposo. Esa es la primera parte de la gente que quiero, ahora al centro de la pista, bailando, Bailando con Samantha. Bailando con Samantha. Bailando con Samantha. Ah, escapacidad. San Juan. Son Juan. Bailando con S landing. Bailando con Credit. ¡Viva la vida! No se preocupen, ahorita se la repito la canción de lo que está lista, lo que está lista Samantha, tenemos tiempo si es que, tenemos toda la noche, háganme un gran ciento por favor, todos los que nos vayan, todos los que invité a bailar, ya casi está lista Samantha, también voy a llamar a su abuelita, su abuelita Juana Rodríguez, por ahí también vamos a llamar a Francisca y a Adán, a Celia y Eduardo, su abuelita Juana Rodríguez, por ahí también vamos a llamar a Alba Empurio. Para donde me quede, Juan Maniculio Contreras, Manuel de Jesús Contreras, Felipe y Francisco, Angélica Rodríguez y Pantillo, José Arán Contreras, Cristina y Brian Contreras, Betty y Guadalupe Allalga, y Teresa y Leon, y Leon Landeras. Ok, vamos a empezar a bailar con ella, la de Néstor y... Ok, vamos a bailar alrededor de ella y van pasando, por favor, a bailar ahí. Y van a pasar a bailar rapidito. Ay, se van los mandos, por favor, vayan pasando a bailar rapidito. Vamos a bailar todos, vamos a bailar cosas alrededor. A ver, ven pasando los hombres y los muchachos. Gracias, por favor. Ven pasando. Baila se torneando, vamos por la izquierda, por donde va, por la derecha. Denle vuelta, denle vuelta a la pista, vamos bailando, vamos los retos. Y ahí se van torneando. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El que sigue, el que sigue. Vamos a darle vuelta. ¡Venga! Dios mío vente a bailar con las tiras. Dios mío vente a bailar estas tiras... Dios mío vente a bailar con las tiras allá adentro, de los círculos, para que no se queden solas bailando. Otra parejita por favor Vamos a bailar Eso es Vamos a bailar Muy bien Vamos a bailar 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 ¡Gracias! 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 a los participantes, gracias a los cuadrinos Samantha no tiene que estar de mañana gracias Samantha, gracias un fuerte aplauso para todos ustedes familia, para todos ustedes los participantes, los que hicieron posible en estar hoy aquí presentes festejando con la familia de Anderos Contreras este décimo quinto aniversario de Samantha esperamos que les estén pasando todos a gusto vamos a continuar con el tradicional brindis para lo cual les voy a pedir a todos que en sus mesas con sus sodas, su agua su chela, lo que tengan a la mano, vamos a brindar con ella en unos momentos por aquí están las madrinas de de brindis también que estén listas para repartir los tequilas ok cuando me dé una señal ¡Gracias! ¿Estamos listos? Y esto dice más o menos así. ¡Vamos a ver! ¡Un fuerte aplauso! En la sierra plena, cielo y ruido, y en el patrón. Patriotitos negros, cielo y ruido, de contrabajo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran, cielo y ruido? Las madrinas danas en entrega de las copas a nuestra corte de honor. Cuando entregan las copas para la gente, el señor Pintis. Cuadritos, madrinas, papás. Pasan las copas allá atrás. Los patrinos. ¿Cómo quieren? Los patrinos también. Los patrinos también. ¿Podrían donar, por favor? ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Puedo decir? Aguanten perdito. ¡Canta y no llores! 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 Pero no terminamos sin las sorpresas, así es que le voy a pedir a don Muriel ¡T сказ models! ¡Cantan y no llores! Le voy a pedir a don Muriel le corresponde Puede ser la entrega de su último juguete, regalo, juguete o muñeca, como le quieran llamarlo. Puede ser la entrega de su último juguete, regalo, juguete o muñeca, como le compré a mi niña y al último juguete, no había dado cuenta de lo que ella ha pensado. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, la tristeza más alta de mi que se perdonó, como pasaron cosas en unos cuantos días. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, la última muñeca, como le había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, la última muñeca, la última muñeca, y me dice la enseñé. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, la última muñeca, la última muñeca, la última muñeca, la última muñeca, la última muñeca. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, la última muñeca, la última muñeca, no había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, la última muñeca, la última muñeca, la última muñeca, y me dice la enseñé. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, la última muñeca, la última muñeca, la última muñeca, la última muñeca. Hoy, bebe el abrazo de mi herida, el regalo, los regalos sorpresa. Uy, ya se habían sentado las marinas. A ver si le hacen un favor de pasarle una silla ahí, de sentarle la silla a Samantha. Por favor, muchachos. Para que esté cómoda y haga sus regalos. Ahí está bien, ahí está bien. Eso es. Vamos a recibir a las marinas, pues, con un aplauso. Doña Sandra y Stephanie Castro hacen presencia entregando. El regalo, si me pones a los regalos, si me pones a la misma ocasión. A ver si trae las llaves del caldo por ahí adentro. Vamos a ver. 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 Hey, ¿el abестно. Yo lo veo desde aquí, así es que ustedes tienen mejor visión. Vete el aplauso, ya se heißtó el primer regalito. Y me dices que ese te ea lo hace todo. Yo lo dios como si hubiera una cantera llena de diamantes. el aplauso, el aplauso, ya sacó el segundo y continúan, continúan las sorpresas tiene el regalo más grande después de esto ya vamos a agarrar una pequeña pausa en lo que se va a cambiar el vestuario y van a bailar un baile de sorpresas, el último, bien cortito y después nos encontraremos con el Grupo Luco Universal con la agrupación de Luco Universal que en unos momentos también van a empezar a tocar para todos los otros un aplauso, un aplauso, ya sacó el siguiente regalo bonito, bonito regalo y empezarás a descubrir la vida y después de seguir, que gracias a todos los gramos los Bonito, siento los recados de su publicatoria en esta cancha, Sanábana Gracias a las madridas Vamos a despedir a Samantha en su corte de honor porque se van a cambiar el vestuario Se van a ir a cambiar el vestuario rápidamente para su baile de sorpresa Justin, por favor, si te acompañas a Samantha Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Samantha en su corte de honor, fuertes aplausos Su aplauso por la Samantha, este es su baile de sorpresa en el final, a Valercio ¡Suscríbete al canal! Y están en la caja de más patadás porque el Rocherón le lleva a ser de la gata Le digo que no puedo contigo, le di un besito, me fue un rato correa Llega su pena, le pongo un gritario, pa' un gritar, seguro de avanzar Una bomba de hielo, una bomba, otra, un ciudadano y vamos a pasatar Y va, que la vigencino, y va, que la vigencino ¿Y qué rollo pica? ¡No lo pica! ¡Ya! ¡Ya! Ya no tenemos el año que trae, que te pongo mucho más en la verdad Y la verdad no es todo, solo es bien Y la verdad no tenemos el año que trae, que te pongo mucho más en la verdad ¡No lo pica! Gracias. 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 Lovo Universal. Lovo Universal. Lovo Universal. Lovo Universal. Buenas noches. Somos un junto a Lovo Universal. Camero Navasteca con los tres de tu familia. Buenas noches. Samantha Nandero se cuenta con la Pinceañera. ¡Aquí va! ¡Aquí va la piseñera! ¡Aquí va! ¡Esto para que siga bailando! ¡Dice! ¡Aquí va la piseñera! ¡Aquí va la piseñera del mar! ¡Aquí va la piseñera del mar! ¡Eh, eh, eh! ¡Si te has feliz! ¡¡Esto para que siga! Y yo voy a darme una sola vez, me voy a darme una sola vez, me voy a darme una sola vez. ¡Gracias! 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 ¡Alema aplauso para la reina de la noche! ¡Ese aplauso me escucho fuerte hombre! ¡Eso! ¡Arriba la gente por allá de Zacatecas! ¡Alema! ¡Alema! ¡Gracias! bekommen�! ¡Guamajualdo! ¡Gracias! ¡Vamos a continuar amigo! A ver si se despeja un poquito la pista vamos a continuar con el baile del billete ¡Anden enseguida! Vamos a... Ahí nos medimos por favor ! Un지를, ahorita, que despejen la pista y enseguida vienen, enseguida enseguida del baile, del billete se vienen a bailar todas las noches vamos a dejar por ahí a la señorita quiseñera solita por ahí en el centro de la pista y vamos a hacer la invitación a todos los presentes los que quieren aportar su granito de arena para la señorita quiseñera el tradicional baile del dólar, como le decimos el tradicional baile del billete así es que hay que despejar la pista por ahí por favor, si nos hacen el favor y vamos a pedirle por ahí a algún familiar que agarre los billetes así es que ahí les encargamos una personita por ahí que agarre los billetes que no sea de TF que sea por ahí Zacatecas desaparecen los billetes con los de TF eso dicen que saben no se crean la raza de la obra es de San Luis Potosí no, no más Zacatecas puro Zacatecas ni los de Zacatecas grita me da ¿qué pasó Zacatecas? mi copa Chejo ¿cómo ven la raza de Zacatecas? a ver una persona que nos eche la mano por ahí para ahí está la damita con la caja hasta que se llene la caja así que le vamos a pedir que hagan una una fila grande por ahí donde está la damita con la caja donde van a poner los billetes a todos a todos los que estén por aquí todos los invitados todas las personas que están por aquí presentes le hacemos la invitación especialmente primeramente por ahí a tu papá Uribe Landeros para que pase a acompañar a su hija y de ahí todas las personas que quieran pasar a acompañar a la señorita Cristianera y a portarse el granito de la arena son bienvenidos le vemos esta nueva de poquita ahí les encargamos ahí la damita de los billetes ahí me los echa rapidito rapidito porque tenemos bastante gente esta noche le vemos esto dice ustedes amados amigos gracias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las personas que me contaron por ahí sobre el caída! ¡A los amantes banderos! ¡Y además la quinceañera! ¡La familia bandera! ¡La familia bandera! ¡Hasta esta noche! ¡Y bien está mi primo! ¡Vamos a una sabatea alegrada! ¡La carnavaloteta en el primo! ¡Gracias! 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 A ver mi raza, mi compa Chocco Vamos a ir a la raza por allá de menos Alcateca, mi primo Hola gente bailadora por aquí Saludos A la raza de Madero, Nieves, Zacatecas A la raza de Madero, Nieves, Zacatecas A la raza de Irlanda, Londres, Llamen, ya nos trajo Hay unas bien frías de copa, venite A la raza que están moviendo por ahí El cubierto, compa, de los corridos Salen por ahí, corriendo A la raza, viciadora, también Saludos Y seguimos velando, mi compa Chocco Saludos, mis primos Saludos, mis primos Saludos, saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ándale! ¡Van para la raza, viciadores, esa noche! Pero que sirve para la gente de Madero y de Zacatecas, mi primo No se oye, no se oiga Vamos a la familia Contreras, familia Landeros de Argentina Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe Para la niña de Zacatecas, también como Felipe Vamos a la niña de Zacatecas, también como Felipe ¡Va! Cierre 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 illing Cierre 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 pero no es llamarse el mar y la esperanza compadre, salte mi primo ¿Cómo vas, compadre? ... ... ¿Cuál me esperas de un padre? Tu besos y un amor en mi boca boca Lo siento, Dios, el cuidado Me ha dado fuerza de buscarme sin cesar ¿Por qué fueron tus padres tan llenados? ¿Por qué eres el varado de tu amor? Me he dado fuerza de buscarme sin cesar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! Sin ti puede estar en tu niño No, 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 no No va sencillo, pero si está aquí Una sencilla, sin ser al niño Y hoy, seré lechoso y seré feliz, las piernas y me atras de mis ojos Que ya por siempre mi ánima estará, que mi vida muerte se habrá llegado Que este momento yo voy a cantar El que quiera sacar una foto por ahí del recuerdo con la señorita Criciñera Ahí nomas salimos a la visita principal Por ahí donde están la panfa, la rodillita, todas las cosas por ahí Para sacarse la foto del recuerdo con la Criciñera, sí señora Hola, gracias por decir, a donde sí compadre Por ahorita aquí nomas que el copa, unir nomas le avise ¿Cuántas tejilas por ahí compadre? No se permite fumar, por favor Ándale pues, para toda la gente que le gustan las camionetas de caballo, por favor Vamos a continuar con el final del 14 por allá, para que se acuerden en el rancho Ándale con feitos, sáquenme a mi curvo, ese ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 a ver si el ronito se alienta unas ruedas por acá en la cordial mi compo oriente que también vamos a verle por ahí esa marcadita compañito ahorita le completamos con la de gracias por existir mi comar que se la va a aventar también mi compo oriente después de esta que se venga después de esta cancióncita se viene vamos a verle por ahí una pandalita vamos a ver mi compo champo de parte de Celia Tandero Rodríguez ahora la quinceañera bonita ah canción de bonita y esa si la vamos a tener vamos a verle que tiene zapatero también esta noche mi compo champo a ver si la baila por aquí en los nombres hay algo en esta ruedita algo de los guacamitos los guacamitos que se llama se llama la bola de nuestra coche compadre chatele mi compadre vamos a verle vamos a verle vamos a verle ah 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 Estaba bien en el estrado, no me hagas el amor Estaba bien en el estrado, no me hagas el amor Pidiéndonos en el mar, no la lo voy a ocupar Y no la voy a subir bien, nuestra cita es el rey Nuestra cita es el sombrero, y no es un compañero Y no es un compañero Y no es un compañero Eso, hoy se casó en Ruiz de la noche Con una raja famosa, la boca no se le da Vaya por la voz famosa, la boca no se le da Vaya por la voz famosa Con una raja famosa, la boca no se le da Vaya por la voz famosa, la boca no se le da Con una raja famosa, la boca no se le da Vaya por la voz famosa, la boca no se le da Vaya por la voz famosa ¡Ay! La boca no se le da La boca no se le da La semana que fue yo, estaba en el dolor, cantando en ese sol, estaba en el borracho Cuando llegue ese dolor, cuando llegue el dolor, calma no es el grito Hoy se calzó el güey de la conchilé La semana que fue yo, estaba en el dolor, cantando en ese sol La semana que fue yo, estaba en el dolor, cantando en ese sol Y en el corazón de alivado, cuando llegue el dolor, cantando en ese sol Esta semana que fue yo, esta semana que fue yo, estaba en el dolor, cantando en ese sol ¿Dónde está el grito para la quinceañera? Arriba la quinceañera sin ser el dolor La semana que fue yo, estaba en el dolor, cantando en ese sol Y en el dolor, cantando en ese sol La semana que fue yo, estaba en el dolor, cantando en ese sol Y en el dolor, cantando en ese sol ¿Qué tiene que ser el dolor, cantando en ese sol ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!